Buenos días, esto se nos acaba. Vamos ya a toda velocidad, costa abajo. Venga, vamos a ello. Vimos el otro día el sistema respiratorio, por el cual cogíamos aire del medio para extraer el oxígeno y luego vamos a ver cómo lo repartimos. Nos vamos a la página 28. Vamos a hablar de la sangre, líquido vital para todos los seres vivos. ¿De qué está compuesta? La sangre es el elemento que transporta el oxígeno hacia el resto del cuerpo y transporta de vuelta los gases que se han fabricado durante el intercambio de energía en todas las partes del cuerpo. ¿Partes que tiene la sangre? Plasma. Plasma es agua, básicamente. Es el agua en el que flotan los demás componentes. Si alguna vez vais a un sitio en el que se duele sangre, cuando veáis, se centrifuga la sangre. Cuando se centrifuga, se acaba quedando una parte que queda como color agua sucia y la otra queda de color rojo oscuro. Ahí es donde se separan las partes, porque depende para lo que se necesite. Se pueden necesitar plasmas, se pueden necesitar plaquetas. Bien, la otra partícula conocida ya es el glóbulo rojo, red blood cell. El glóbulo rojo lo que hace es que transporta el oxígeno. Es una célula especializada en el transporte de oxígeno. Después tenemos uno muy importante, white blood cell. El glóbulo blanco. El glóbulo blanco es el que nos protege contra las infecciones exteriores, bacterias y virus mayoritariamente. Y el cuarto elemento es la plaqueta, platelets. Las plaquetas tienen una función de albañilería. Son las que tapan cualquier herida, cualquier agujero por el que se pueda acabar perdiendo demasiada sangre. Es la que fabrica la costra. Eso que no hay que tocar cuando ha salido. ¿Vale? Bueno, estos son los componentes que tiene la sangre. La sangre a su vez se transporta por tres tipos de conducto, vessels. ¿Vale? Tres tipos de conducto. Si lo veis, tenéis arterias. La arteria transporta sangre oxigenada. ¿Vale? Lleva el oxígeno hacia las diversas partes de este cuerpo. ¿Vale? También tenemos aquí en el orden, lo han metido entremedia los capilares. El capilar es una vena muy fina, muy pequeñita, que a su vez toca con otras partes del cuerpo para provocar, digamos, el intercambio entre el oxígeno que se deja y el dióxido de carbono que se recoge. ¿Vale? Serían, por ejemplo, los capilares serían todas las venas que hay alrededor del estómago o todas las que hay por la parte interna de la piel. ¿Vale? No son grandes tuberías que transportan sangre con gran presión, sino que son vasitos sanguíneos muy finos en los que favorecen, digamos, el intercambio de esos dos componentes químicos vitales. Y por último tenemos las venas. La vena lo que hace es que transporta sangre desoxigenada, es decir, la que lleva de vuelta el gas que es un producto, digamos, de desecho. ¿Vale? Sangre. Cuatro componentes. Tuberías. Tres tipos. Arterías, que llevan sangre oxigenada. Venas, que llevan sangre desoxigenada. Y los capilares, que son vasos sanguíneos muy, muy finos. Ahora vamos a ver el elemento fundamental. También en esta misma página 28 vamos a ver el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es la sala de máquinas. El corazón es una bomba. Es un conjunto de tejidos musculares especializados en impulsar el chorro de sangre por todo el cuerpo. Vamos a ver si lo vemos así. Esto sería entrada al corazón. El corazón tiene dos partes que no se comunican. Y luego tiene a su vez otras dos partes que se comunican en un único sentido. ¿Vale? Que cuando empecemos con los nombres lo mismo parece un poco... un poco lioso. Vamos a ver. Esto sería el lado derecho y esto sería el lado izquierdo, porque estamos hablando siempre del corazón desde nuestro lado. Todos saben dónde está el corazón, ¿no? En el centro hacia el lado izquierdo. ¿Vale? Bien. El corazón está dividido en cuatro cámaras. Cuatro partes. Las dos partes superiores son aurículas en castellano y si lo veis ahí en inglés son atrium. ¿Vale? Y las dos de abajo son ventrículos, ventrículos. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Vale? La sangre siempre entra a las aurículas. ¿Vale? La sangre. Esta sería la sangre desoxigenada. Y esta sería la sangre oxigenada. Esta. La sangre cuando entra, esta válvula está cerrada. Aquí acumula, abre y lo pone a la parte de abajo, que a su vez es impulsada. Es decir, yo, lo que hago es que meto la sangre a una bomba que lo que hace es que la vuelve a impulsar. De aquí va al pulmón. Esta viene del pulmón. Y esta va al resto del cuerpo. Y a su vez esta viene del resto del cuerpo. Es decir, el funcionamiento es simplemente el mismo. Entra la sangre desoxigenada. Hago presión. La mando al pulmón que se oxigene. Y del pulmón vuelve a meterlo al corazón. Que la vuelve a mandar ya limpia y oxigenada al resto del cuerpo. No es difícil. Es un funcionamiento en equipo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene arritmias? Pues que bien una de estas válvulas no funciona bien. O... ¿Qué se conen con demasiadas hamburguesas? Aquí se van formando una especie de placas que acaban dificultándola a circulación. ¿Vale? Entonces, que os quede claro. Sangre. Cuatro componentes. Transporte de venas. Transporte de sangre. Perdón. Tres tipos de venas. Partes del corazón. Cuatro partes. Luego seguimos. Altyazı M.